Gracias por continuar con nosotros. Y miren, el Congreso sigue el proceso legislativo para la eliminación del horario de verano. La Cámara de Diputados ya la aprobó y está pendiente en el Senado de la República. Hay opiniones divididas en el Congreso al respecto. ¿Y usted qué opina? Esto es lo que dicen los ciudadanos. Veamos. Alba y ocaso. Mañanas y tardes, con más o menos luz, la disyuntiva que se ha puesto a debate ante la eliminación del horario de verano. Pues estaría bien porque realmente sí nos afecta. O sea, siempre andamos con sueños, siempre andamos cansados. Y yo creo que sí tiene mucho que ver eso. En mi punto de vista no me conviene por el hecho de que temprano estaría muy oscuro para mí. Y yo como voy a la escuela y eso y camino, pues para mí se torna un poco peligroso. Las posturas están encontradas incluso entre científicos. Así lo revela una recopilación de opiniones entre científicos hecha por el periódico estadounidense The New York Times. Aquí en México, el pasado 29 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del horario de verano en casi todo el territorio nacional, con excepción de los municipios de la zona fronteriza y de todo el estado de Chihuahua. Con la aprobación de este dictamen, la ley vuelve a ser justa para los millones de habitantes que buscan disfrutar de su descanso, sin alteraciones, para levantarse y construir todos los días con entusiasmo el país que queremos. El proyecto establece que los congresos de los estados podrán presentar sus propias iniciativas a la Cámara de Diputados para modificar sus usos horarios con base en sus necesidades y en respeto a la soberanía de cada entidad federativa. El análisis de la minuta hoy se encuentra en el Senado de la República, donde la Junta de Coordinación Política tiene en cartera la discusión en los próximos días. La semana que entra, vamos a discutirlo, se turnó a comisiones y está en proceso de generar el dictamen y discutirlo en el pleno. Para Noticias del Congreso, Adriana Aguilar Torres.